Con la X, aparato, con la Y, objeto, con la Z, lugar, muy bien, eres un fenómeno, pues no, iba a decir, exacto, supongo que no te abrió, ofendido, no, si es que a veces reconozco que yo soy un poco, con la M, sándwich de pan de molde con jamón y oro y queso, con la M, sándwich de jamón y oro y queso, con la T, parte anatómica del varón que con la excitación sexual se alarga y sube. ¿Tráquea? No, tranca, con la R, aparato del hombre masculino que cuelga y es necesario para orinar. ¿Riñón? No, rabo, con la P, órgano reproductor del macho. ¿Picha? No, polla. Bienvenido a la edición especial de Pasa Palabrota. Recuerda que solo admitimos tacos e insultos. ¿Estás preparado, imbécil? Sí, te aguarra. Veo que lo has entendido, gilipollas. Vamos a empezar. Adelante, zorra. Con la C, cabra muy grande. Cabrona. Con la H, persona que no conoce a su padre. Eja puta. ¡Correcto! Caraculo con la J, expresión de rabia o sorpresa. Jolines. ¿Jolines? ¿Pero qué dice retrasado? Se dice joder. Ay, perdón, tía frígida, es que soy un poco nenaza. ¿Nenaza? Eres un mariconazo.